La cultura pop y extrema derecha Cómo la extrema derecha ha cogido estos elementos de la cultura pop y los ha reutilizado usándolos en su discurso, inventando memes, adaptándolos, incluso añadiendolos a sus teorías y vocabularios Y que es un tema, como ha explicado Adrián, se encuentra entroncado en su realidad Y que es importante entender Y además, para eso, hoy traemos a unos invitados que posiblemente sean de los que más pueden saber de este tema ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Como veis, la cámara no es que vaya mal, ¿vale? Es que, bueno, proyecto una huye de los personalismos Y bueno, tienen como esta decisión, ¿no? De no aparecer con nombres, de no aparecer en sus imágenes Por ahora Buenas noches Buenas noches Hola, contad un poquito quiénes sois, qué hacéis aquí Somos un colectivo de escritura que llevamos ya unos añitos como investigando las comunidades que se crean en internet Esto nos lleva, por un lado, a la parte esta oscura, nuevas formas de fascismo Sobre todo estudiamos cómo se relacionan con las masculinidades tóxicas Y cómo este movimiento, estos movimientos tienen algo de reacción Y luego, por otro lado, también nos dedicamos a la parte como más luminosa de internet Del potencial revolucionario que creemos que tiene y de las comunidades que construye en las redes Desde luego, es muy curioso, ¿no? Cómo la extrema derecha ha sabido reinventarse Y cómo esa área que estaba un poco vetada a la derecha tradicional, ¿no? Que no conseguía llegar a la gente joven Esta gente ha entendido muy bien el lenguaje Lo han copiado, ¿no? Han adaptado, lo han tergiversado Y les ha sido muy, muy útil para llegar a ese rango de edad, ¿no? Y además, a través todo el rato de cultura pop, memes, personajes caturescos, ironía, ¿no? No solo eso, sino que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención No sé qué opinaréis vosotros y vosotras de Proyecto 1 Cómo esta gente, en lugar de crear sus propias mierdas, las roba todas La subcultura de internet, sobre todo el tema de memes, bromas, etc. Y luego también, pues, obras del cine, pues como puede ser Matrix, el Club de la Lucha Todas estas cosas O eran apolíticas hasta cierto punto, en plan de Bueno, pues están ahí para hacer la... For the Lourdes, que se decía O tenían un carácter antisistema Desde un punto de vista más cercano al anarquismo que al fascismo Matrix siempre ha sido un poco una alegoría anticapitalista, ¿no? O ha pasado lo mismo también con el Club de la Lucha Que tenía un poco esa vertiente Hay un punto que no sabemos muy bien qué pasa Que todo esto cambia de bando de alguna manera O se lo apropian Y empiezan a... Bueno, se apropian hasta el Señor de los Anillos Que no tiene nada de subcultura, prácticamente Es una cosa muy paradójica No sé desde Proyecto 1 cómo lo veis, cómo lo podréis explicar Pasa que en el libro, de hecho, pues tratamos mucho de esto En Ley a René Tram Porque al final el subtítulo es de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop Y cómo el machismo reacciona con terror Entonces, pues esto que comentas, ¿no? De que parece que antes nos parecía que todo era mucho más neutral Los interreaccionarios, siempre con la misma cantinela De es que lo estáis politizando todo, ¿no? Es que antes era normal y ahora es político Claro, ¿no? En parte nos hemos dado cuenta De que no hay nada que escape a las políticas No hay nada que esté fuera de la política Y en el momento en el que determinados artefactos pop Han alcanzado la mayoría de edad Y se le ha aplicado una crítica cultural Pues, como se ha de decir Adulta y con muchos focos Como ha pasado con los videojuegos Pongámosle ¿Qué ha pasado? En el momento en el que haces una crítica cultural de los videojuegos Pero con, en serio Y no simplemente hablando de Este videojuego tiene una duración de tal Y una jugabilidad de tal Sino que, pues analizas el tipo de historia que te cuentan Las ópticas que tienen Lo que representan las mecánicas Y lo relacionas con el mundo real Pues claro, salen cosas Pues acabas hablando de lo que pasa en el mundo real ¿No? Hablas del capitalismo Hablas del patriarcado Hablas de cosas que están ahí Y que tienes que saber leerlas ¿No? Cuando lees artefactos culturales Claro Y a la derecha no te gusta Porque la pone en cuestión Porque cuando Haces crítica cultural del mundo Pues pones en cuestión el mundo Porque por eso se llama crítica Claro Es más Yo diría que una de las funciones del arte Es esa Desde tiempos inmemoriables Desde antes del cine Desde antes de todo Es decir La crítica a las injusticias Ha sido una tónica Que bueno Evidentemente Eso no quiere decir que todo el arte sea de izquierdas O que todo el arte sea súper político O que todo tenga que tener un mensaje Pero vamos A mí me hace mucha gracia No, es que antes Las cosas no eran políticas No, pasa que antes no las entendías Que es diferente Porque mucha gente dice Ah, es que eras feliz de Star Wars Ahora son muy políticamente correctas No sé qué Pues claro Que en los 70 Te saliese una película Sobre unas personas Que defienden la república Frente al imperio Pues no tiene nada de político Eso Por lo visto No tiene nada de político Lo político viene ahora Que eres mayor Y te estás dando cuenta De que las obras culturales Pues tienen un mensaje Que te puede gustar más O que te puede gustar menos Pero es social Es político Es de denuncia Aparte de que cogen mensajes Que eran supuestamente apolíticos Los que sí que tenían un mensaje Claramente político Como V de Vendetta Que dices A ver Más político que V de Vendetta Hay pocas cosas en esta faz de la tierra Pocas cosas Pues cogen eso Y lo reconvierten también Lo que pasa también Con la tradición lorquiana Pues que te sale Y te dice que Lorca votaría Vox Y que Julián Guita votaría Vox Pues dices Está claro que Tú sabes que eso no es así Pero te da igual Tú estás mintiendo Pero intentas reapropiar Y ya está Ahí estamos viendo la imagen De Jusapol Exactamente Esta imagen Es muy relevante Y además Este tipo de imagen Se ha repetido mucho Alrededor del mundo ¿No? Proyecto 1 Sí Absolutamente A ver Yo quería hacer un inciso Solo De lo que estábamos comentando antes No solo Creo que no solo Estaban politizados Los contenidos Como explícitamente Donde había un ejército nazi Derrocando a una república Sino que los contenidos Supuestamente como más neutros Y estoy entrecomillando Pasa que no me veis También están politizados O sea Al final Que durante muchísimo tiempo Habíamos tenido una representación En la que todo el mundo era blanco Todo el mundo era heterosexual Todo el mundo era delgado A no ser que fuera para reírse De su sobrepeso Esto también es político Y esto también O sea La neutralidad no existe Si se representan unos cuerpos Si se representa un modelo de familia Y unas nacionalidades Y un tipo de historias Etcétera Etcétera También responde A la política del momento Y a los intereses De quien pone la pasta Al final En las grandes producciones Después siempre hay Pues que si nichos culturales Que si fan fictions Que si gente Que desarrolla videojuegos indies Etcétera Etcétera Pero en lo que se refiere A las grandes producciones Siempre están Como Apuntalando Intereses Y en lo referente a esta foto Que estamos comentando Si esto es de una manifestación Que hubo en Barcelona Después del Del referéndum Y Y sí Este era su Su rollo O sea De hecho venían como Había una situación Como bastante tensa En las calles Y vinieron Estos señores policías Como de Todo el Estado español Reivindicando la equiparación salarial En aquel momento político Esto daba un poco igual Era un tema como de Que había tensión en las calles Y había que marcar Posición desde su parte también Claro Es que Van vestidos de Braveheart Sí, sí, sí Sí, sí Pero vamos a ver No habéis entendido Una mierda Tal cual Era contexto por referéndum Es que No Lo pones hoy Y todavía a lo mejor Nos queda un poco más lejano Pero en aquel momento Era como Señores Pero habéis visto la película Pero sí Yo creo que la respuesta a esto Es que Que les da igual No le dan La profundidad O la importancia Que le damos nosotras O que se le da Desde las izquierdas Desde las izquierdas Como que se va muy con pies de plomo Y se intenta crear referentes propios Durante mucho tiempo Se ha sido como muy Cauto A la hora de De pirar un Pikachu Y decidir que Que es antifascista Y ya está Y esta gente nunca ha tenido ningún problema Y el hecho es que Que funciona Y en internet Esto funciona muchísimo Claro Sí, sí, totalmente Les da igual mentir Como ha dicho Melo 85 Pero a unos niveles Que prácticamente no llegan Nadie más del espectro político Es decir Su manera de reconvertir la historia Para ganar la guerra cultural Y hacer revisionismo De cosas que pasaron ayer Hablando de esto Trump dijo Hace nada Que lo que pasó en el Capitolio Era que los republicanos Habían entrado a dar besos y abrazos A los policías Y dices Ostras Que en el Capitolio pasó Hace nada Que nos acordamos todos Sabes Que murió gente ahí O sea que En realidad somos mucho De decir que El fascismo Es uno Y tiene muchas formas Siempre hablamos de nuevas formas Del fascismo Ni de nuevo fascismo Ni nada así Porque además de nuevo Tiene poco Y Ostras En el Gamergate Lo que pasó Que sería Sería como súper largo de explicar Y no nos vamos a poner aquí Porque daría para Varios programas Pero ahí lo que pasó Es que se vio Una identidad Que al final Era una identidad Que está súper mediada Por el consumo Como es la identidad De Gamer Porque yo que sé A nosotros también nos gusta Jugar a videojuegos Vamos más allá Pero hay una identidad Como muy 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 cultivada Y muy 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 Mediatizada por el consumo Que está totalmente construida ¿No? Esta imagen del friki Que tiene pocas habilidades sociales Que no liga ¿No? Que se pasa a tiempo En foros de internet Que claro Esto hace 15 años Cuando estaba Big Bang Theory Que dio una imagen Absoluta y completamente Retrógrada De la gente Que somos frikis Que es terrible Pues claro Hace 15 años Era como un estereotipo terrible Como casi todos los estereotipos Pero que la extrema derecha Vio que podía ahí minar A través pues Pues en este caso De los videojuegos Y lo que hizo Pues en lo que hace siempre La extrema derecha Crea un muñeco de paja Crea un enemigo Así como invisible Que está en todas partes Que hay como una conspiración Que no puedes acabar con él Pero que a la vez Es débil y tonto ¿No? Pues en este caso Fue el feminismo Y fue pues la cantina de la de siempre Las feministas quieren quitarte Los videojuegos ¿Por qué? Simplemente pues porque Había determinadas personas Que decidieron Me gustan los videojuegos Lo suficiente Como para tomarme su crítica En serio Y esto implica Pues lo que implica Una crítica cultural Mirar un producto Desde todos los prismas Y todas las ópticas Darle una Pues eso Una importancia Una visión compleja Y los gamers Era como No, no, no Es que me quieres quitar Los videojuegos Y era como No hijo mío O sea Madre mía A mí también me encanta El Street Fighter Y no pasa nada Por decir que Se ha sexualizado muchísimo Luchadoras No pasa nada O sea Vamos a seguir jugando El Street Fighter Y nos vamos a pasar Súper bien Claro Aquí estaba O sea Es que detrás del Gamergate Ya estaba Steve Bannon Ya estaba Llanopoulos Ya estaba un Braver News O sea Que se dedicó A construir una polémica De la absoluta nada De un bulo tremendo Porque al final Venía de un bulo De un artículo Que nunca existió Y a partir de ahí Pues Escondiéndose bajo No Nosotros Estamos por la ética Periodística Pues Escondían Lo que en realidad era Que era Pues me siento intimidado Porque las mujeres Hacen crítica feminista Y a ver si me voy a quitar Mi bocadillo Gente Si queremos ser tratados Como adultos funcionales Pues tenemos que aprender A comportarnos como real Hay que comportarse Como adultos formados Y aceptar las críticas Que te dicen Por España Tóma meme ¿No? Y ya te ha acabado Claro Es que Hay que entender también Un poquito Que sobre todo Para la gente Que nos ha metido En el mundo de internet Igual estamos aquí Hablando de manera Súper Súper extraña A partir de que Internet se empieza A masificar Se empieza a generar Una subcultura ¿Esto qué significa? Que se crean Unos valores Una forma de hablar Y unas dinámicas Propias Dentro de los mundos virtuales No es lo mismo Hablar las cosas Cara a cara Que detrás del anónimo Y eso empieza a cambiar Mucho Las pautas de comportamiento De las personas Y sobre todo La manera en la que Se comportan De manera gregaria Empiezan a surgir Conversaciones Juegos Toda una serie De dinámicas Que en un principio No son políticas Pero que lo terminarán siendo Empieza a surgir el meme La broma El troleo El ataque de dos Los ataques informáticos El tema del meme Esa broma Que solamente Lo entiende una parte De internet Y que se empieza A eternizar La palabra meme De hecho Quería imitar A la palabra gen Igual que el gen Se transmite De manera biológica Una serie de información El meme se transmite De manera cultural Una serie de información Ahí viene la palabra meme Que ahora se le ha quedado De internet Entonces ¿Qué pasa? Yo lo veo sobre todo A partir de 2008 Cuando aparece La crisis económica Y ciertas desigualdades Empiezan a azotar Con todavía mucha más fuerza El mundo entero Estados Unidos Lo sufre especialmente Y ciertas comunidades Sobre todo de hombres Que como habéis dicho Pues tenían esa imagen Del friki Que no liga Que no sé qué Unido a todo el tema De los rednecks De los paletos Hay como una serie de gente Que siempre ha sido tratada De manera un tanto Clasista Y estereotipada Y que bueno También es consecuencia Un poquito De vivir en una sociedad Patriarcal ¿No? Donde hay errores de género Muy marcados Además Estados Unidos Es clasista de la host Sobre todo desde el instituto ¿No? Donde se te margina De una manera increíble Hay un cato de cultivo Hay muy peligroso Y sí que es verdad Que hay una parte Que confluyó En movimientos como Anonymous Pero a la vez Impregnadas De ese cariz machista De todas esas cuestiones Que además son consecuencia De lo que han venido Sufriendo socialmente Pues dicen Hombre Ahora Encima que no Que me insultan Por jugar a videojuegos Que no me hacen ni puto caso Y que me miran por encima Del hombro Va a venir esta tía A decirme ¿Cómo tienen que ser Mis videojuegos? Y una puta Y ese Y la extrema dirección derecha Dice ya está Esta es la mía Y bueno Alex Jones Con Infowars Ya venía de mucho antes Aprovechando internet Para lanzar sus mierda Que para quien no lo conozca Son teorías conspiranoicas De la hostia Casi todas las que se manejan ahora Las ha fabricado La del 11S Nuevo del mundial Y todo esto Y viene gente como Steve Bannon Y dice Pues ya está Ya está Se alían con cuatro influencers Y ya la tenemos liada Empiezan a apropiarse De todo ¿No? Y una de las cuestiones Que yo creo que más importante Es que se han apropiado Y que lo tenemos en pantalla Es la rana Pepe Está en pantalla ahora mismo La rana Pepe La rana Pepe No sé si Si el público lo conocerá Es el muñeco este Verde que habéis visto Mil veces Que se convirtió en un Bueno Que se convirtió en un símbolo De la extrema derecha Porque Porque se apropió Desde ciertos Foros Donde reinaba En su momento La supremacía blanca Y De hecho hay un documental Que se llama Feels Good Man Ah claro Que Que cuenta como toda la historia Que es muy interesante Y el documental está chulo Sobre todo como Para gente Como que está menos en internet Creo que Que cuenta la historia muy bien Y muy accesible El tema es que El dibujante de este dibujo Este muñeco Era un tío Que hacía Era un cómic de fumetas Básicamente Y también que es como muy fácil De reproducir Creo yo Acabó convirtiéndose En un meme De la extrema derecha Que se replicaba Infinitamente ¿No? En distintas formas Dando mensajes Que llegan hasta Pues apología Del Holocausto Y cosas Exacto Entonces esto Pues tiene Tiene varias cosas ¿No? Por un lado Se convierte en un En un docuistel O Mensaje en ultrasonido Esto es un mensaje Que se lanza A una audiencia general Sin despertar sospechas O sin alertar Al público general Pero que cierta gente Que ya conoce El significado De este mensaje Más allá de la primera capa Conecta Con este mensaje ¿No? Entonces La rana Pepe Acabó siendo esto Un mensaje Fascista Pero que tiene Un aspecto inocente Y que durante mucho tiempo Se podía mover tranquilamente En internet Sin que el público general Alertara Que esto era un mensaje Supremacista Entonces ¿En qué momento Esto Este la rana Pepe Llega como a su auge? En el momento en el que Trump Que creo La imagen sale ahí De hecho Es la que está abajo Retuitea O tuitea directamente Esta imagen De él ¿No? Como él mismo Entonces Ahí como que O sea Ahí estaba mandando Un mensaje Esto fue durante la campaña De Trump vs Hillary Y estaba lanzando Un mensaje Súper claro A todos los poros de internet Que decidieron Apoyarle en su campaña Y ahí como que Les guiñó el ojo Les reconoció Su labor Entiendo yo Y ahí como que La cosa se fue de madre ¿No? Porque hoy en día La rana Pepe Aunque aquí En Estado Español Todavía hay quien la va sacando De vez en cuando Es como muy 2016 ¿No? Es un poco Un poco Antes de saber Que estaba metido En todo este tema Yo tenía stickers De la rana Pepe Que me parecían graciosos Pero que estaban Estaban desprovistos De toda la ideología Era pues La rana Pepe fumando La rana Pepe durmiendo La rana Pepe Y me parecía gracioso Porque me parecía gracia el muñeco Y luego vi que estaba En la lista de símbolos de odio De la liga anti-difamación Y tal Y de hecho Hay un youtuber Y streamer El Rubius Utiliza la rana Pepe En sus streams En los iconos Que aparecen en pantalla Lo utiliza Pero también totalmente Desprovisto De ese contenido Y de hecho Que claro En el mundo hispano No ha tenido esa fuerza O no tanta Pero sí que En Estados Unidos El autor Decidió matar al personaje Vale Mira Paso ya Esta mierda Porque es que Esto es horrible Aquí es que Muchas cosas No llegan a calar tanto Es como Que no consiguen Penetrar En las teorías De la conspiración Pasa un poco eso Que teorías de la conspiración Que han sido muy fuertes En Estados Unidos Y bueno En el mundo anglosajoso Y tal Aquí ha intentado replicarlas Pero sin mucho éxito Creo que la rana Pepe Se ha quedado un poco ahí Que es una cosa Que ellos tienen muy claro De lo que es Pero que mucha gente A mí me pasó lo mismo Comentándolo además Con un chico Que era antifascista Dije Oye Esa rana Eso Es un símbolo Que lo usaba Mucha extrema derecha Me dijo No hombre Que va Que es mentira Y yo Que sí que sí Míralo Y me hace hostias Es verdad De hecho Hay un capítulo De padre de familia Que están haciendo Una especie de cabalgata Con los típicos Muñecos hinchables Que van por ahí Y de repente aparece Bueno pues La cabalgata de no sé quién Aparecerá detrás de no sé quién Y detrás de la rana De la Albright Te llaman la rana de la Albright Padre de familia Y la rana Pepe Y la que la están hinchando Para la cabalgata Y tal O sea Lo tienen clarísimo ¿Sabes? De hecho Está Está reconocida Y listada Como símbolo De odio Por la antifascista De con League Desde hace ya Un sañito De que cinco años Saldrán los Simpsons Que es como van las cosas Pero también me hace gracia Cómo se han reapropiado De muchas jugadas del cine Como ha comentado Adrián De hecho Hay mucha gente Que quizás no lo sepa El caso de Matrix Cómo Matrix No es que Matrix Se haya convertido Por suerte En un símbolo De la extrema derecha Menos mal Pero sí que Muchos elementos De la película Por ejemplo La Red Pill Entra en ese mundo De la teoría de la conspiración Porque eso es la realidad Y el resto es falso Es salir de la Matrix Muy relacionado con todo El mundo conspirativo Y algunas de esas cosas más Además con un símbolo Totalmente opuesto Y que les da igual Como hemos dicho Porque Colín Los directores de Matrix Eran los hermanos Wachowski Ahora las hermanas Wachowski Que siempre dan un mensaje De diversidad En sus películas Y tal Y bueno Pero es lo que le ha dicho Adrián Que lo hemos visto En V de Vendetta En tal Es u otros Como lo veis La reapropiación del cine De elementos Es por esto Este meme Que me ha hecho Mucha gente Ese meme es bueno Ahí vemos A Joker ¿No? Ay wow Me identifico totalmente Con esto Y dices Claro Dices ¿Por qué? Sí, sí, sí Además que algunos son héroes ¿No? Otros no Otros creo que son antihéroes O tal Pero otros son gente Genuinamente Pues bueno Pese a todo Con un fondo bueno De ayudar a los demás Y tal Calitativo Bueno Más que creativo Integrador ¿No? Y pues Que te identificas Con ellos Y algunos son directamente Sátiras De lo que no se supone Que tienes que hacer American Psycho Que es una película Dirigida por una mujer Clarísimamente critica La deriva consumista De Wall Street Y claro Esta gente la abraza Sin ningún tipo de Es que eso pasa Con muchas películas Tipo Breaking Bad Que hay gente Que me identifico mucho Con el personaje O Ricky Morty Que dices A ver Molan los personajes Porque molan Porque están bien construidos Son graciosos Pero no quieres ser Esos personajes No quieres serlos Quieres verlos desde fuera Porque crean historias Interesantes Pero no quieres ser Esos personajes Nadie quiere ser Boya, Horchman Rick Nadie quiere ser Esa gente Nadie Pero no tiene sentido Y se termina idealizando Sobre todo Lo que decís El tema de la masculinidad Tóxica Cuando ponen En una película A una protagonista Que es mujer O este tipo de cosas Que enseguida Ha pasado recientemente Hace nada Con la película De red De Pixar Que la protagonista Es exagerado Es exagerado Que la protagonista Es una chica adolescente Y dices Joder O sea No tuviste ningún problema Con Cars Que es un coche En identificarte con eso Y sin embargo Así que tienes problemas En identificarte Con una chica adolescente Lo que se ha criticado De red Es que El equipo de dirección Bueno O el equipo artístico Creo que la directora La jefa de arte O algo así No sé Creo que son tres cargos Las tres eran mujeres Y se ha criticado mucho De Ah, se excluye a los hombres Y tú Cabrones Es el primer equipo femenino De Pixar El primero Hasta ahora Casi todos los equipos Eran masculinos Todos Cualquier cosa Que minimice Esos privilegios De decir De destacar Lo que tienen que ser hombres Se ve como un gran ataque Cuando es que es justo Al contrario Y de lo que has dicho De esos estereotipos Yo voy a Yo voy a quitar un poco De entrar a mundos Que a lo mejor La gente no conoce Pero la mayoría De gente de aquí Conocerá La que se avecina Un fenómeno Que ha sido un fenómeno En España Cómo pensar Que puede ser un personaje Como Amador Rivas Que era una sátira Era un personaje Era un gañán Nadie quiere ser un gañán Pues eso ha creado Una escuela Dentro del machismo patrio Muy grande Pero bueno Volviendo un poco Al tema Al tema de los memes A mí me interesa también El tema del Joker ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué hacen? Porque a ver El Joker Sí que tenía muchos elementos De la película Que se puede interpretar así Pero otros Son más complejos Claro O sea Hay mucha teca Aquí Mucho tema A ver El tema con los memes Es que Los memes Como Máquina de guerra Propagandística Funcionan Exclusivamente Si tú eres capaz De ocultar La verdadera intención Que tienes O sea Los memes funcionan Si puedes ponerle Siempre la capa de ironía De for the lols De todo eso Por eso Pepe de Frog Funcionaba hace 5 años A día de hoy Pues da cringe Pepe de Frog Es una cosa que es en plan De ya sabemos todos Por qué lo utilizas Ni das penitas O sea Eres muy abiertamente fascista Y el Joker Pues en realidad Venía también un poco por aquí O sea El Joker fue como una cosa Muy curiosa Porque como que ya había Llegado un poco al mainstream El hecho de que Joker Ya era como Un meme gamer Del alt-right Pero ya a nivel Casi autodespreciativo O sea Ya Era eso Tenía toda esta capa De Bueno De auto-odio Incluso De sí El Joker Es una mierda el Joker Pero yo que sé También hace gracia ¿No? Aquí como se llamaba El Guasón Ya tenía como varias capas ¿No? De risas con eso Y ostras Los productores de la película Jugaron a eso O sea Más allá de Hombre Desde que va la película Los productores de la película Jugaron a eso Y aquí se ve perfectamente Como intersecciona El capitalismo Con todo esto O sea El capitalismo Se la suda Se la suda por completo O sea Instrumentalizar A los foreros fascistas Le da exactamente igual Igual que en el caso De Capitana Marvel Instrumentalizó El 8 de marzo Y estrenó La película El mismo día Que había una huelga mundial Feminista Que es como Sí, sí Claro O lea Me salvas de feminista Y haces esto Porque Bueno Porque el capitalismo Funciona así No tiene escrúpulos En esto Por eso se va también Con la extrema derecha Porque la falta de escrúpulos Es lo que tiene Efectivamente Nosotros siempre decimos Bueno lo dice Miquel Que nos enfrentamos A unos Miquel Ramos A unos rivales sin escrúpulos Que usan cualquier arma Para conseguir sus objetivos Sí, sí No sé Yo creo que al final Era un poco como Que todos los publicistas Estaban esperando A ver si se cometía Una masacre En un cine Lo estaban deseando Lo estaban deseando Sí, sí Se estrenó la película De la Harley Quinn ¿Cómo se llamaba esta peli? Aves de presa Aves de presa Que iba como O sea Harley Quinn Es la La ex Bueno la novia Tóxica En los cómics De Joker Y la película Iba de cómo Le deja Y cómo se busca Un grupo de colegas Y parten la pana Con un montón De guiños Súper feministas Con ¿No? Con toda la sororidad Ahí Y al final Es como Claro Esta gente Le da igual O sea Se está llevando Todo el pastel Entero ¿Sabes? Es como De hago las dos pelis Y me llevo Como a todo el público Posible Pero en este Dar igual Se están fomentando Unos discursos de odio Y unos enfrentamientos Y una propaganda política Que además está llegando Como a gente muy joven Y hasta menores de edad Que no tienen las herramientas Para discernir Qué es propaganda Qué no es propaganda Y qué hay detrás De ciertos discursos Y no las tienen No porque sean idiotas Sino porque Nadie se las está dando A mí me toca mucho A las narices Porque claro Por nuestra posición Nos toca a veces Debatir O hacer frente Un poco a esta gente Y claro Te pones a discutir Con una persona Que tiene en el avatar Una máscara de Vendetta Una foto de Neo De Matrix Una foto de Legolas Del Sello de los Anillos Y dices Es que no has entendido Nada de estas películas Y de estas obras No has entendido nada O has cogido Lo que te sale de las narices Y eso ya me pasó La cumbre de esto Que dije Mira Menos mal que tengo Declaraciones del director Diciéndolo contrario A lo que tú dices Y al director de una película No lo puedes contra decir Aunque bueno Bueno La muerte Pero bueno Además Es una película nueva Como es la de No mires arriba No mires arriba Todos sabemos de lo que va Pero por si no lo sabemos El director lo ha explicado 200 veces Que un meteorito Estalla contra la tierra La humanidad no es capaz De ponerse de acuerdo Para pararlo Por intereses políticos Por intereses económicos Y porque la gente Pues no se lo toman No se lo terminan de creer Y de tomar en serio Y de hecho hay una campaña política De una persona Que es la versión femenina De Trump Diciendo No mires arriba Como diciendo Pues ignóralo Que es todo mentira ¿Vale? Evidentemente es una metáfora Del cambio climático Pero se puede aplicar A 200 cosas Por ejemplo Se puede aplicar A prácticamente Cualquier gran problema De la humanidad A la pandemia Cambio climático Es una metáfora De cómo funciona el mundo Ante los grandes problemas De la humanidad Pues joder Estuve Yo no hice un artículo Analizando la película Y por supuesto A mí de vez en cuando Me viene algún contronegacionista Dame por saco Y me dice Jaja Me alegra mucho Que hayas visto esa película Y te hayas enterado Un poco de cómo va la cosa Yo Aquí ya ha pasado algo Aquí hemos visto películas Muy diferentes Y me dice No Porque tal Y yo digo A ver si la película Es una hostia En toda la cara Al negacionismo A todos los negacionistas Los están llamando imbéciles En pocas palabras Dice Claro Pero Me dice Claro Están llamando imbéciles Y tal A los negacionistas Yo pues negacionista Es tú Y al final Como no nos entendíamos Le dije A ver ¿Qué has entendido de la película? Y me dice Pues que el meteorito Es la vacuna Hostia No Efectivamente Y los negacionistas Es la gente Que no le hace caso Y no se da cuenta Del peligro que se pone Para la humanidad Y a mi se me quedó Una cara de jibollas Es que Pero así Es como que Efectivamente Es que mirad A mi me gusta mucho ahora Me hace mucha gracia Y claro Aquello fue un escándalo Con cuentas de derechas Justificando Que la película Lo que atacaba Era a los progres Y al comunismo Claro No es que lleva La gorra roja A la mala Es comunista Y tú tío Que es la gorra de Trump O sea Que me estás contando Y cosas así Pero es que El nivel de Intentar convertir A jugar a su relato No tiene límites ¿Os acordáis Del juego del calamar? Que básicamente Es un alegato Anticapitalista Bueno Una cuenta muy grande De derechas Hablando de El juego del calamar Es un alegato Contra el comunismo ¿Vale? Porque claro Es que el comunismo Cogería Pero si el director Te sale diciendo Que es contra el capitalismo Que has entendido Además una cuenta Con 200.000 seguidores Entonces Unas cosas muy exageradas ¿Vale? Es que es muy bueno Este es un ejemplo De que Bueno Cuando es neutral Cuando lo neutro Te habla a ti Está muy bien Cuando de repente Dejas de ser el centro De atención Pues ya no está tan bien ¿No? Es como Lo que antes mencionabas Red ¿No? Que era eso Mientras los coches Pues los coches Sean heteros Está bien En el momento En el que el protagonista Los coches Se habla de la regla Ahí ya es como Uy Uy ¿Qué hay de lo mío? La clave de la extrema derecha ¿No? Esa reacción desmedida Entre las cosas Que muchas veces Solo son enemigos imaginarios En su cabeza ¿No? Claro Lo que no se percibe Como privilegio Se percibe como Un derecho natural ¿No? O sea Es como Mi posición es esta Pero porque No porque la haya ganado O porque Existan Cientos de años De colonialismo Y patriarcado Sino porque Un derecho Porque sí O barra divino O sea Es lo que me pone aquí Y que de repente Pues mi centralidad Se ha cuestionado Madre mía Sí, sí, sí Esto lo voy a dejar Un rato así Pero hay igual Que nos tape Es muy gracioso ¿No? Toda la iconografía Que además ellos usan En serio Bueno El tema de la agenda 2030 A mí me fascina ¿No? Como ese acuerdo De mínimos Que se va a quedar En nada Es como el gran enemigo Batir ¿No? Aquí vemos una imagen Perfecta O sea Está mezclando La masonería Las vacunas La república El comunismo La agenda 2030 Pero es que Perdona Pero es que La propia Macarena Olona Tiene un tuit En el que utilizaba El Guernica Para hablar De la muerte De guardias civiles Y para sacar De nuevo El fantasma de ETA Macarena Olona Hablando del Guernica Y hemos visto Lo que ha pasado Estos días Porque Bueno Porque se ha mencionado El Guernica Y como se han puesto Ultra equidistantes Medios de comunicación Y fascistas Diciendo Bueno Es que claro En Guernica No eran tan buenos Los que bombardeaban Ni los que murieron Exactamente Absolutamente repugnante Que perdonad Pero esa frase Es muy interesante Quien la dijo Y quien hay detrás Vale Porque ahora mismo El nombre de la chica No recuerdo Era una periodista Pero que trabaja Para un medio Que bueno No voy a decir El nombre Un medio Periodístico Y la gracia Es que detrás De ese medio Está la asociación De propagandistas Católicos Vale Que por cierto Ha iniciado una campaña Con su propia web Y todo Que se llama Algo así como Censurados O algo así Con la estética De V de Vendeta Total Con la imagen Del protagonista Y todo O sea Es que no te lo pierdas Y esa gente Esa asociación De ciento y pico de años De lo más reaccionario Del catolicismo Y que ha tenido Siempre muy buenas miguitas Con la extrema derecha De hecho Aquí ha participado Mucho con Acteo Ir Y claro Esa chica viene de ahí De ahí Que salga a descender Que el bando sublevado No era tan malo ¿No? Y la gente Que sufrió el bombardeo Tampoco era tan buena ¿No? Pues viene un poco de ahí Por ponernos en contexto Que a mucha gente A veces no se le escapa Digo que esto de V de Vendeta Y de hablar Lo que comentabas de la página Que hablan de los censurados ¿No? Esta auto-victimización De la que parte Estas formas de fascismo Es algo Que realmente Se utiliza muchísimo Se utiliza en todo Occidente Y les ha funcionado ¿No? Y al final estamos hablando De que tenemos a gente Que son marqueses Que son ricos Que son explotadores Explotadores Que O sea Vamos Colonizadores de toda la vida Que hablan ¿No? De resistencia De contenidos underground ¿No? Cuando tienen ahí Sus podcast O sus tweets O sus movidas Totalmente financiadas Por lobbies O por Tanto que hablan de chiringuitos Y de la madre que los parió Claro Pero venden esta imagen Que enlaza perfectamente Con este victimismo Del ya no se puede decir nada Que se teje Alrededor Como de esta figura Victimista Creo que también es importante Para saber cómo Claro Eso ya lo comentaba Así ya lo comentaba Fácil Acudía Cuando muchas veces Bueno Esa victimización Pues un ejemplo En su momento De que bueno Querían hacer un acto En la universidad Donde no se podía hacer Se les dijo Que no se podía hacer Ahí ese acto No porque fueran ellos Sino porque no se podía Y ellos aún así Fueron Y empezaron con la retórica De es que nos censuran Es que nos quieren echar Y dices A ver Este video es muy guay El debate este Sobre si responder Antes de su intento De ocupar espacios Es bastante interesante Porque yo creo Que depende Siempre depende Un poco del contexto Y de cada momento Pero sí que es verdad Que va a llegar un momento Que dices Es que hagas lo que hagas Como ellos tienen Toda la maquinaria Detrás mediática Pero parece que no hay nada En Grecia Por ejemplo Llegó un momento Bueno Aparte de que los medios Dejaron de prestar Atención a Amanecer Dorado Que era un partido Más De extrema derecha Más fuerte allí A cada paso que daban Estaban los antifas delante Y si se tendrían que cascar Se cascaban Claro También es verdad Que van a hacer Dorado Pues era un partido Bastante agresivo Al final era un poco Mira Es que ya me da igual Lo que digan Es que cuando te vea Te hundo la cabeza Y ahí verás como así Claro Es que al final Evidentemente Yo no soy partidario de eso Estoy un poco dramatizando Pero vamos Que personas que tienen privilegios De manera constante Estén poniéndose En el papel de la víctima Y decía Utilicen los símbolos Que eso es a lo que va El debate este Los símbolos Que a mí me representan De alguna manera Con los que yo me identifico Porque representa Algún tipo de injusticia Es que solamente hace falta Que me digas Que Frida Kahlo Votaría a Hitler O algo de esto Ya no sé O sea No no A Hitler no Que Hitler es socialista Y extrema izquierda Exacto Esos son muy listos Es Voy a quedarme todo lo tuyo Y los míos malos Te los paso Exacto El doble jueguito Exacto Exactamente Que dices Y yo posto esta imagen Aquí de Ayuso Con un funco Que también me parece graciosa El tema con Ayuso Que al final Seguramente es la figura Como más cercana A la figura de Trump Que tenemos Creo la Ayuso Es un meme Y lo es conscientemente O por lo menos Tiene un equipo muy bueno Que es totalmente consciente De esta memeización Y hay un fanzine Muy bueno De Daniel Treviño Que se llama La memeización de la política Donde se cuenta Como este fenómeno El fanzine Habla a partir de cuando De la foto Que salió Del nuevo despacho De Abascal Que tenía un bote De pimentón ¿Os acordáis? Sí, sí Que se habló toda semana Del bote de pimentón Exactamente Pues él habla A partir de este fenómeno Pero luego muchas de las cosas Son aplicables a Ayuso Y de hecho Hubo una campaña Que llevaban como varios Varios Memeikers Del entorno madrileño Durante la campaña electoral En Madrid Que se llamaba No solo un meme De lo que trataba Y de hecho tuvo como muchísimo éxito Era de gente Parad de hacer memes De Ayuso Aunque sea para iros de ella Aunque sea para ridiculizarla Porque es que lo está petando Y está ocupando todo el espacio Y cada vez que se hace un meme Y que se rula este meme Lo que estamos haciendo Es hacerle campaña Porque ha llegado un punto En el que la sátira O la crítica No funcionan Porque estamos jugando a otro juego Ya no nos sirven estos términos Claro, pero eso es una mierda Porque ellos no pueden hacer memes de nosotros Pero no hablan de nuestro discurso O sea, lo que hemos visto De Perro Sánchez El meme que hemos visto Pero se hablan estos términos O sea, es como la demonización total Etcétera, etcétera No se habla de políticas De cosas reales O sea, nadie dice Qué ridículos con Yo qué sé Parando un desahucio ¿Sabes? O sea, nadie sabe que paramos desahucios Y este es el tema O sea, el día que empiecen a hacer memes De uy sí, jaja Parando desahucios Ahí se va a empezar a hablar De parar desahucios Y va a ir más gente a parar desahucios Porque se va a poner el tema Encima de la mesa Claro, de hecho a veces Les ha salido también mal Quiero decir Pero es difícil que los veas Pues eso, criticando una huelga O haciendo un meme De las Kellys Del sindicato de las Kellys O de los riders O sea, intentan precisamente Vaciar de contenido las cosas Porque ahí es donde ellos se mueven bien Claro, y ellos hablan Del lenguaje inclusive ¿No? Que dicen De las políticas De la batalla cultural Al final el término de batalla cultural Lo que pretende Y lo consigue un poco a veces Todas las reivindicaciones legítimas Al final De la clase obrera Se ridiculicen Y se pasen al plano de No, esto es batalla cultural Esto no está hablando de lo material Esto es una cosa De lo que pasa en el cine Y de las chavalas Que se quieren tener el pelo de colores Esto no importa Esto no es trabajo No son infraestructuras No es territorio No es nada que importe realmente Y este discurso cala Incluso cala dentro De las propias izquierdas Sí, está ayudando A hacer derechizar a la izquierda ¿No? Y que además es una estrategia Errónea O interesada ¿No? Porque yo Hay colectivos de Nathballs O de Rojipardos Que esa gente está mucho más cerca De la extrema derecha Que de la izquierda Si es que se les puede considerar de izquierda Pero yo creo que ellos son muy conscientes Es decir No es que no lo sepa notar Desde la izquierda ¿Cuál sería la estrategia Que vosotros convendríais O que hacéis vosotros Que habéis visto que funciona En el término de los memes? Porque lo que no puede ser Es que A veces nos pasa ¿No? No os riáis de ellos Cuando os riáis de ellos Les ayudáis Y tú hostias Si ellos están siempre riendo de nosotros ¿Cómo puede ser Que no sea bidireccional ¿No? El camino Primero Mantener el discurso Tener una agenda No comprar marcos Efectivamente O sea No podemos estar Hablando de lo que La ultraderecha Se encuentra cómoda hablando Tenemos que hablar de las cosas En las que ellos Nos encuentran cómodos Tenemos que crear Nuestras propias narrativas Tenemos que tener Nuestros propios símbolos Tenemos que hablar De nuestras creadoras Tenemos que hablar De nuestras luchas De las cosas que nos interesan O sea Lo que no podemos hacer Es ir todo el rato A remolque Porque Una de las cosas interesantes Que se suponía Que las redes Que la democratización De internet Iba a traer Era el hecho de que La creación de un sentido Y la creación de noticias Y la de información En general Iba a dejar de ser Unidireccional Y todo el mundo Iba a poder participar de ello Y la extrema derecha Lo vio Y dijo No pasa nada Lo llenamos todo de mierda Como decía Llenamos todo de mierda De basura De fake news De bulos Y lo desactivamos Y al final Ostras Pues obviamente Hay que hacer una contracritica Hay que desactivar bulos Hay que hacer sátira Hay que rirse de la otra derecha Pero no puede ser Que cien por cien Nuestro tiempo Sea esto Porque Entonces De un modo u otro Estamos centrando Nuestra atención En el enemigo Y precisamente Una de las cosas Que nos pasa En la condición Actual Es que no somos capaces De construir Perspectivas de futuro Claro Si solo nos centramos En Que mal lo hace Ayuso O las tonterías nuevas Del Rajoy De que todo el mundo No riemos de sus frases Pero ahí estaba Pues así no vamos A ningún lado Hay que crear Nuestras propias Nuestros propios imaginarios Y hay que dar apoyo A las creadoras O sea Tú te vas un paseo Por los meme makers De internet Te das un paseo Y miras Lo que hace Un Humphrey Una Humphrey wifi Lo que hace Derribos de construcciones Lo que hace Gente de Yo que sé O sea El cibermarco teórico Hay cosas absolutamente Impresionantes Que llevan el meme A unos sitios En los que La extrema derecha Ni sueña Y yo creo que A veces me da la impresión De que esto se queda En algunos nichos Y no le estamos dando La importancia Que tenemos que darle ¿Sabes? Mientras los medios Siguen en plan de Oh la increíble estrategia De la extrema derecha Con los memes Y es en plan de Perdona La extrema derecha Está haciendo las cosas Que hacíamos nosotras Hace 10 años En las acampadas Que están Coordinándose Para hacer un hashtag A base además De comprar un montón De bots Subarrendados A gente que está Explotada En el sur global Eso no tiene nada De novedoso Eso lo hacíamos En el 15M Y ya está O sea Ya pasó Y ahora estamos A otras cosas Y hay un montón De vanguardia estética Que hay que reivindicar Es el poco apoyo Que se le da A los creadores De contenido ¿No? De izquierda Por ejemplo Yo lo comentamos mucho ¿No? Tú te metes mañana Con un tío blanco hetero Y al día siguiente Te caen 200.000 niños ratas Diciéndote de todo Cuando atacaron A Cuelli Largo A sus tweets Y teniendo No sé 100.000 seguidores O 50.000 O 80.000 Los que tuviera Nadie entraba a defenderle Y la gente Se iba comentando cosas Pero nadie entraba Ya a partirse un poco La cara Con esa gentuza ¿No? Y yo creo que Ese es Pues como decirlo ¿No? Ese es un apoyismo Por parte de la izquierda De Yo es que no Quiero discutir Porque yo ya estoy muy cansado Si estamos todos muy cansados Y eso está claro Pero por lo menos Entrar un poco Y si no quieres entrar a discutir Puedes entrar a darle un comentario ¿No? De muy buen trabajo No hace falta ni que entres a discutir Con el facha Buen trabajo Seguida así Una señalcura pendiente ¿No? Totalmente Y quiero reivindicar Desde aquí también También a las creadoras Y esto responde a esta violencia Y esto responde a esta violencia Y entrando a lo que decías De dar apoyo a los creadores Totalmente de acuerdo Y no solo cuando hay un ataque Responder Que esto a lo mejor Viene más adelante Sino que creo que nos falta El paso previo Que es que desde las izquierdas Pero creo que no se toma Suficientemente en serio La creación de contenido digital No, no, no se toma Nada La gente que está creando Contenido digital Está muy sola A todos los niveles O sea No tienen las visitas Que tendrían que tener No tienen el apoyo económico Que tendrían que tener No tienen las contrataciones En fiestas de barrios O lo que sea Que tendrían que tener Etcétera, etcétera Entonces Sí que creo que hay como una brecha Entre los movimientos sociales Y la gente que crea contenido En la que hay que trabajar Para que no exista Porque son O sea, al final El fascismo Hay que combatirlo Desde todos los ámbitos Y desde todos los territorios Y territorio que no dejemos Territorio que nos ocupa Básicamente Entonces Claro Hay que estar en unos frentes Cada cual en el suyo Pero sí que Que hay que tener Como un reconocimiento mutuo Y una mínima coordinación Y de hecho Si esta coordinación Fuera más fluida Y existiera Los mismos movimientos sociales La gente Que está parando de exhausto La gente que está montando Las manis del 8M Etcétera, etcétera, etcétera También se verían Beneficiados de un altavoz Mucho más grande Del que se tiene Que realmente sería muy útil Luego Vox Es el partido político Con más seguidores en TikTok Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? O sea ¿Qué pasa para que haya Una concentración LGTB En un colegio Y al día siguiente Diez veces La cantidad de niños Que se manifestaron Lo hicieran Comanderas de España En contra de esa concentración ¿Qué ha pasado? Porque esos 100 No creo yo que tengan Todos padres fachas ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la gente joven En ese sentido? Pues que están totalmente Huérfanos En cuanto a referentes políticos La derecha en este caso Se apropia De símbolos Pop Y de cultura En general Creo que hay una cosa Muy interesante Que no hemos comentado Y que esto Lo decía uno de los líderes De la alt-right Que es Andrew Anglin Que tenía un portal Neonazi Pero abiertamente Neonazi Habló del hijacking culture Que es la cultura Del secuestro Y que es un poco Por lo que hemos visto Cómo se apropian De V de Vendetta La vacían de significado Y le ponen el suyo ¿Sabes? Porque O Braveheart Le quitamos la parte De que eran Independentistas Y nos quedamos Algo con la parte De que son Sudorosos y rudos hombres Que son los héroes De la historia Pues este es el secuestro De la cultura Total Y lo que creo Que es importante Es pensar Que el fascismo O sea Prácticamente Porque hubo Al principio De todo Estaban los futuristas Y esta gente Pero después De más de 100 años Pero es que a partir De ahí el fascismo No ha hecho Absolutamente Ni un solo aporte Cultural En toda la historia Carecen por completo De nada Que aportar a la cultura Son gente Que vampiriza Que vive del resto Y esto no es algo nuevo O sea Esto es algo Que hizo la falange Intentando robar Los colores del rojo Y el negro Al anarcosindicalismo Para hacerse pasar De todo esto Esto es algo Que hicieron los skins En los años 70 y 80 Robando a la cultura Que defendía El antirracismo En las islas británicas E intentando hacerla pasar Por neonazi Y es que esto es Básico que lo entendamos Y aquí quiero recordar Y acabo con esto Una frase Una cosa que dijo Dionisio Ridruejo Que era el jefe De propaganda Del mando fascista Cuando tomó Barcelona Y llegó Y vio todo lo que tenía montado El jefe de propaganda Que había montado La república Que fue un esfuerzo Entre todo el mundo Entre republicanos Comunistas Anarquistas Y Dionisio Ridruejo Llegó allí Y dijo Muy obviamente Es que nos ganan Nos ganan por todos lados Nosotros no tenemos Ni la creatividad Ni la capacidad literaria Ni artística Para hacer Lo que hacen ellos Tenemos que copiarlos Y de hecho Los carteles que recordamos De la guerra civil No son los fascistas Los fascistas Se dedicaron a copiarlo Y de esto vive el fascismo De copiar Porque son Absolutamente Incapaces De sacar la cabeza Del culo Porque son Nostálgicos Redentos Y no ofrecen Ninguna solución De futuro Y aquí Es donde nosotras Podemos ganarles Muy claramente Simplemente Hay que ofrecer Un horizonte De vida Que valga la pena Porque es algo Que ellos No son capaces Y no solo eso A todo lo que has dicho Es que encima Imagínate que dices Bueno Vamos a intentar Hacer lo mismo nosotros Ya que ellos nos roban Vamos a robarles cosas Vamos a darle la vuelta A las cosas Pero es que queda ridículo ¿Tú te imaginas A nosotros diciendo Que Stalin es nazi? O que Stalin es fascista? O diciendo No Es que Le Pen Aquí votaría Podemos O sea Si queda raro Queda muy raro Hacerlo al revés O viva Isabel la Católica ¿No? O viva Isabel la Católica Claro Aquí hay gente que hace Es que la izquierda Tendría que pelear Por los símbolos antiguos Y tú Pero ¿Qué voy yo? A reivindicar A una reina Hace 500 años A un obispo Que se lo queden Pero si es que Ese no es Un representante De la cultura española Como tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!